Bienvenidos a mi canal, hoy toca un vídeo muy chulo que me habéis preguntado muchas personas A ver, el tema de los geles energéticos Vale, esto es un punto que hay que incidir bastante Pero bueno, me habéis preguntado sobre todo para cara de la Maratón de Sevilla Ya sabéis que faltan un par de días para ir, estamos a martes Y el domingo tenemos la Maratón de Sevilla Ya sabéis que esto es muy personal y el tema de los geles no todo el mundo lo sienta bien Y no todos los geles son iguales, etc, etc, etc Pero bueno, un poco para abarcar Ya sabéis que yo, la idea, aunque no sea mi objetivo, es estar en torno a las 3 horas Ya luego sea 3.10, 3.15 Entonces, muy importante el tema de cómo tomar los geles Yo lo más seguro es que tome, siempre vaya todo bien, 5 geles ¿Por qué? Porque ya sabéis que los geles normalmente se toman cada 40-45 minutos Dependiendo un poco del ritmo Y variando, que tengan cafeína y sin cafeína ¿Vale? El tema de la cafeína es muy importante Que el otro lo tengáis bien probado, que no se siente mal al estómago Y no lo tenéis que probar en una tirada yendo a 5 o a 6 el kilómetro No, tenéis que probarlo a ritmo de carrera o por debajo Para saber cómo sienta Por ejemplo, a mí, yo uso varias marcas, la verdad, no tengo ninguna marca Ahora, en este caso, cada vez que tengo este Pero bueno, puede venir bien cualquiera Yo, por ejemplo, este tiene cafeína, lleva agua Y además me encanta el sabor porque es un chupito de mojito ¿Vale? Entonces, muy importante el meterse que sean de cafeína y sin cafeína Si es cierto que yo tolero muy bien todos los tipos de geles Lo único que me puede pasar con un gel es que me canse el sabor y quiera cambiar a otro Lo único, la verdad Ya sabéis que, ¿a qué sirve un gel energético? Bueno, pues lo primero que nos hace el gel es darnos energía Por eso se llama gel energético Entonces, lo primero que pasa cuando tú llevas más de 90 minutos de carrera Es que se acaba el glucógeno muscular Entonces, evidentemente, más de una hora y media vamos a estar en una maratón ¿Sabes? Incluso el que gana la maratón y tiene el récord del mundo Toma geles porque es que si no, no llegaría a meta ¿Vale? No tendría glucógeno muscular Entonces, ¿qué nos evita tomar geles en carrera? En este caso, la maratón por el ritmo Usaremos geles porque, por ejemplo, la bultataria usamos barritas y otras cosas Lo que pasa es que para este tipo de carrera de fondo, entre comillas, hablándolo así Es necesario tomar gel porque el ritmo es matador Porque al final estás hablando de un ritmo entre 4'15 y 4'30 Entonces, es un ritmo fuerte Entonces, el gel que hace, pues evitar que se acabe el glucógeno muscular Y, sobre todo, aportando esa energía que principalmente es azúcar Por lo cual, son carbohidratos ¿Vale? Entonces, mucho fallo que yo veo a la gente es Bueno, me voy a tomar el gel en el kilómetro 20, en el kilómetro 30 En el kilómetro... No, equivocado Eso está bien si lo haces tú a nivel personal Si ya tienes los tiempos de paso Pero yo os digo siempre que nunca hay que hacer las cosas por kilómetros Como los entrenos Yo no me gusta hacerlos... Incluso la gente que yo entreno no me gusta hacerlos por kilómetro No te voy a decir, voy a correr 10 kilómetros Porque, igual, una persona tarda 47 minutos Otra 50, otra una hora y otra una hora 10 Entonces, claro... Yo creo que lo más importante en este caso es poner tiempo, ¿no? Pues rueda una hora Pues en este caso yo pongo tiempo para tomar geles Como os he comentado, lo normal es entre 40 y 45 minutos ¿Qué pasa? Que a estos ritmos, a mí, por ejemplo, me desgasta bastante Entonces, yo lo que hago Sobre todo el tema de los geles Es meterle un poquito más de chicha al cuerpo Que ya sabéis cuál es el problema de meterle comida al cuerpo Porque al final esto es, entre comidas, comida Es que trabaja la sangre, está en el estómago Y no está en las piernas Entonces lo tenéis que tener bien trabajado Porque si no puedes sentar mal Diarrea Bueno, ya sabéis todos los problemas que no puedes sentar con estas cosas Pero ¿por qué es muy importante meterse muy bien los geles? Porque si no, en el momento 30, 35 Que se te acaba el glúosmo muscular El tenido muro Es donde se te va a ir la carrera al traste Entonces es muy importante a partir de esos 90 minutos Haber repuesto bastante Y no tarde, sino cuando toca Entonces, luego otro truquete que yo digo siempre Es el gel intentar tomarlo cerca del avituamiento Cuando te pone el cartel de 500 metros O poco Porque así te lo tomas Y cuando pasa uno o dos minutos Puedes beber agua Porque es muy importante hidratarse Aunque no tengamos sed Siempre hay que comer y beber Antes de que tengamos sed o hambre ¿Vale? Eso siempre Luego, yo como me tomaré más o menos los geles Pues bueno, yo más o menos Es muy posible que coma 3 o 4 horas antes Para hacer una buena carga de hidrato Ya sabéis que yo voy sobrado de hidratos Porque como como un cochino Entonces, yo desayunaré solamente entre 3 y 3 horas y media antes Aún no sé si desayunaré arroz o pasta Con un poco de atún o algo de huevo O directamente el típico bocadillito de pavo o de jamón serrano ¿Vale? Con un té o en este caso también con un café Lo que si me tomo el café seguramente sea una hora o algo antes Para que me entre el pico justamente antes de empezar Si no me tomo el café Pues media horita antes 20 minutos antes en la salida Cuando habré calentado Me tomaré un gel de cafeína Lo más seguro Si no me tomo el gel de cafeína ¿Qué haré? Pues me tomaré Cuando empiece la carrera A los 35 minutos el primer gel ¿Vale? Este sí que llevará cafeína Si no me he tomado el previo Si el previo me lo he tomado Me lo tomaré A esos 35 minutos sin cafeína Luego, seguramente Cuando lleve una hora 10 Luego cuando lleve una hora 45 Luego cuando lleve dos horas y cuarto Y cuando lleve dos horas 40 Dos horas y cuarto y cinco Me tomaré el de cafeína Que me da el último sprint Para intentar aguantar bien ese muro Y llegar a meta con mi objetivo Nada, simplemente hay que decidir eso En el tema de los geles Muy importante Como el tema del material Tenerlo muy bien probado Ya sabéis que el día de la maratón Siempre se pasa frío Y hay que pasar frío Porque luego se pasa calor En este caso salimos a las 8 y media En la de Sevilla Entonces era mucho frío Entonces yo que consejo Siempre ir con una camiseta larga O un jersey largo Que veas que lo que es tirar la basura Siempre ese tipo de ropa Hay que guardar en una caja En el trastero Yo en mi caso haré una larga Calentaré y en cuanto falte Un minuto para salir Me lo quitaré Y con tirantes a tope ¿Vale? Luego, ya sé si es el tema De la vaselina Que hay que ponérsela Etcétera Haber probado muy bien El tema de las zapatillas El tema de la música Todo Tenerlo todo controlado ¿Vale? Con todo esto Os mando muchos ánimos Este vídeo solamente lo veáis El viernes Así que ya estaremos en Sevilla Acordaros que el sábado Tenemos una quedada Muy, 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 muy guapa Delante del centro de Fibes ¿Vale? Desde donde se coge el dorsal A las 10 de la mañana El sábado 16 de febrero Este sábado El día después que hagáis este vídeo Está también Luisa Fuerzas y piernas Se sortearán Para todos los que vengáis Se sortearán Un montón de regalos De hanker De ergodinámica Yo también os sortearé Algún libro Algún calcetín Algún buff ¿Vale? A lo mejor también alguna camiseta Dependiendo si viene Demasiada gente o menos Entonces La quedarse a las 10 de la mañana Seguramente Echaremos un rato Hagamos un trote muy suave De 4 o 5 kilómetros De activación previa de la maratón Iremos solamente A tomar un recovery A un sitio Guay Que ahí os invitaremos A ese recovery Que ya sabéis que recovery Yo soy un experto Y haremos ese sorteo Nos reiremos Haremos unas fotos Y así que Os espero en Sevilla Y nada Esperemos que Lo principal Disfrutemos todos No nos hagamos daño Y la balanza Entre Sufrir Y disfrutar Sea muy equilibrada Y podamos llegar Con nuestros objetivos Y terminar Con una buena paella O lo que sea ¿Vale? Un abrazo Y adiós Ah, y ponedme en los comentarios Como os traen vosotros los giles ¿Vale? Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!